Fundado el 27 de septiembre de 1875 con el nombre de Concepción de Yaoyupe en el paraíso, la costumbre se ha ido dejando en el olvido y solamente se quedó como Yaoyupe, pueblo cuyo significado es agua del maíz negro. Tras 30 años de no tener una fiesta patronal, Yaoyupe la celebrará a lo grande el próximo 8 de diciembre hasta el 11 de este mismo mes. Una gran celebración se llevará a cabo en dicho municipio. Los visitantes y habitantes podrán disfrutar de diversas actividades aptas para todas las edades para que puedan ir acompañados de toda la familia. La población humilde y trabajadora de Yaoyupe le invita a usted, mi amigo, a que disfrute de las variadas actividades preparadas en tan memorable ocasión. Que nos visiten a la feria de Yaoyupe que empieza del 8 al 11 de diciembre y que es bien bonito y pueden visitar las aldeas alrededor de Yaoyupe. Que tenemos el río, que tenemos una buena calle, tenemos el río como un lugar turístico. Lástima que yo no estoy acá, sino los llevaba a ver las aguas termales que hay y tenemos unas cuevas también en mi propiedad. Que allí vivían mis padres, bajábamos a cuidar gente cuando molíamos caña, teníamos un trapiche. En esta hermosa tierra hay una historia de vida. Son 94 años de sabiduría, de amor, de comprensión, una humilde mujer que no parece cargar con la edad que dice tener. Lúcida en su hablar, clara en lo que quiere, pero mejor aún, una hija del todopoderoso. Ella no teme morir. Así aconseja a la juventud, contándonos parte de su vida. Ay, cuando yo era joven pues era linda la vida, pero ahora ya viejo ya no, como ya solo está esperando la de Dios. Pero cuando yo era joven sí gozaba, pero ahora ya vieja ya no. ¿Bailó usted antes de ser cristiana? Hasta que terminé fue agarrando marido y terminé la bailada. ¿Y a los cuántos años agarró marido? A los 29. Dejen esas cosas ruinas porque eso no es bueno. Y que se agarren del Señor para que le dé bastante entendimiento, buenos pensamientos. Que no anden haciendo cosas ruinas, porque eso es malo. Durante 30 años, esta feria de Yauyup en el paraíso no la festejaba su población. La algarabía por esta en particular es altísima. Las aspirantes a la corona también invitan a ser partísime de tan hermosa tradición. No que los acuerpen, porque va a estar fenomenal creo yo. El año pasado estuvo regular, pero este año dicen que va a estar mejor. Sí, ojalá. Tenemos un alcalde que sí vale la pena. Durante otros años la feria no la habían celebrado, hasta que un tío mío, Juan Barahona, ese sí la celebraba, pero no al tanto de ahora. Yo como candidata al reinado les invito a que vengan al municipio de Yauyup, departamento del paraíso, que vengan a la feria, que es una feria muy bonita, en la cual vienen muchos participantes, va a haber muchos actos y lo cual va a estar muy buena. Es un pueblo sano donde pueden divertirse a como del lugar. Desfile hípico y de carrozas, participación de bandas musicales en vivo, cuadro de danzas, juegos tradicionales, grupos coreográficos, coronación de la reina infantil y juvenil, toreadas. Estas serán algunas de las actividades que se realizarán durante el festejo en estos cuatro días en Yauyupé, el paraíso. Cosecha de agua, un enorme y refrescante río, desarrollo en su infraestructura, olor a tradición de gente laboriosa. Además, un pueblo sumergido en las costumbres religiosas, en honor a la Virgencita Inmaculada. Es así como se traduce Yauyupé en el departamento de El Paraíso, tierra que le espera, con los brazos abiertos para que usted también sea partícipe de su tradicional feria patronal. Por tercera vez, el municipio de Yauyupé celebra su feria patronal porque estuvo abandonada por más de 30 años y los invita a celebrar su feria patronal a partir del 8 al 11 de diciembre. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiayos y en la redacción de María Arteaga, les informó Julio Maldonado.